Muchas gracias, Isel, vámonos de lleno con la información de alto calibre que se ha presentado aquí en la capital en las últimas horas. Nos vamos hasta la colonia Santa Cristina, en donde un tremendo alboroto fue el que se presentó en este sector durante la madrugada de este sábado. Esto debido a una riña campal, un sujeto para huir de esta riña tomó su automóvil, estaba totalmente alcoholizado y al tratar de escapar de esta pelea callejera, terminó perdiendo el control del vehículo, arrollando a cinco personas inocentes que nada tenían que ver en esta riña. Entre las víctimas hay dos menores. Cuando escapaba de una riña campal en la colonia Santa Cristina, un hombre perdió el control de su vehículo y tras chocar contra una camioneta estacionada, se proyectó contra cinco personas que dejó gravemente lesionadas, dándose la fuga para evadir la acción de las autoridades. La tragedia ocurrió a la una de la madrugada en el cruce de las calles Nube y Ophelia, donde el corralón se llevó de encuentro todo lo que encontró a su paso, provocando una intensa movilización de las autoridades así como cuerpos de auxilio. Según versión de testigos, el atropellamiento múltiple ocurrió cuando el responsable manejaba un automóvil Golf con exceso de velocidad por la calle Nube, buscando dejar atrás la pelea que había participado minutos antes. Repentinamente, el sujeto perdió el control del volante y se estrelló de lleno contra una camioneta Ford que estaba estacionada, pensando a dos menores de 13 años que platicaban en el lugar y que no pudieron evitar la embestida. Seguidamente, el carro modelo 1999 se proyectó contra tres adultos que caminaban por el lugar, atropellándolos y dejándolos tendidos en el suelo mientras él se echaba a correr para perderse entre las calles del sector. En cuestión de minutos, una muchedumbre se congregó en el lugar, mientras personal de Cruz Roja llegaba para abordar a los heridos en las ambulancias donde los trasladaron a diversos hospitales de la ciudad. Para Telesaltillo informa, Rosendo Zabalá.